Bueno amigos, empezamos con un video más. Ustedes se preguntarán, ¿por qué habrán tantos globos? ¿Por qué Danielita está haciendo aquel arreglo en la pared? ¿Por qué estamos decorando el hombre araño? ¿Acaso hay un homenaje a alguien? ¿Acaso le estamos rindiendo homenaje a nuestro amigo el hombre araña? Hola, hola Sandra, ¿cómo está? Bien. Hola Alfonso, ¿cómo le va? Bien, bien, aquí ya alegres, contentos, muy felices. Hoy estamos aquí en la casa de Sandrita porque ella tiene algo para contarnos, ¿verdad Sandrita? Sí, el día de hoy vamos a hacer una sorpresa. Por si ustedes pueden ver, allá están los araños. ¿Vení? Ven, ven, ven. Mientras nos vamos a comunicar aquí con nuestro amigo Don Alfonso. ¿Cómo le ha ido Don Alfonso? Bien, gracias a Dios amigos. Acá pues ustedes se preguntarán, ¿por qué están reunidos? ¿Por qué tanto globos? ¿Por qué la sorpresa? Pues, este, bueno, mejor que lo diga Sandra en ello, ¿verdad? Pero, este, la verdad que nosotros estamos aquí colaborando y ayudándole a Sandra. Porque Sandra va, este... Como dijo ella, una sorpresa para alguien, ¿verdad? Una sorpresa para alguien, ¿verdad? Entonces, que ella lo diga, pero sí es una sorpresa para alguien. Un convenio es para alguien. Pero muy grande. Muy especial para ella, pues. Un alguien muy especial para ella. Entonces, aquí estamos colaborando como todo un grupo que somos y un equipo. Estamos, ya así de la mañana, no estamos, estoy de cuenta, ya orlando, los lobos y hacer comida y todo, ¿verdad? Y, entonces, gracias a Dios acá estamos y gracias a Dios estar con el grupo, pues, y con toda la... Ahí sí que somos la familia, ¿verdad? Y, este es amigos y suerte. Gracias. Entonces, ya ustedes pueden ver que aquí tenemos en la mesita, tenemos gorritos, tenemos papel crepé, tenemos globos. Sí, sí, tenemos globos allí. También tenemos gorritos. Ajá, tenemos gorritos. También los platillos de los pailas. Ajá, ay, 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 espere, espere, espere. Espere, espere, espere. Se lo golpeé y por eso fue que se corrió. Ajá. Tenemos platillos. ¿Y en el gorrito? Ya. También las sorpresas. También tenemos sorpresas, miren. Ahí voy a enseñar lo que le echamos la sorpresa a Alfonso. ¡Y la piñata! Ahí que enseña Alfonso también. Miren. Aquí está la piñata. O sea, todo es, todo va solucionado a Spiderman, ¿verdad? O sea, me imagino que la sorpresa del que va a ser, me imagino que debe ser, fan de Spiderman, ¿verdad? Ajá. Y entonces, este, si se dan cuenta, casi todo es Spiderman, ¿verdad? Y hasta los colores, los ahorros y todo. Este es como un centro de mesa. Este es un centro de mesa. Ajá, claro. Un centro de mesa que es para Spiderman. También todo, pues, como aquí, bueno, aquí, como en todos los países, me imagino que los niños o niñas, pues, tienen, este, un juguero, pues, un fanático de alguna caricatura. Y en este momento, pues, a las, pues, las más que le vamos a hacer, estas niñas, pues, este, este, este. Son adornitos. Ah, son adornitos de solo Spiderman, ¿te das cuenta? Ajá. Mira, este mantelito para la mesa. Sí, pues. Es un mantel. O sea, todo va a ser todo Spiderman acá, ¿verdad? Ajá. Y el pastel va a ser de Spiderman. No, el pastel va a ser de chocolate. Ah, bueno. Y, pues, ¿te das cuenta? Pues, acá estamos, acá están las sorpresas para los niños. Este, hay unos que no le echamos de todo lo que echamos a las otras. Mira, este sí tiene todo. Y, bueno, lo que pasa es que hay unos que no, no, no han alcanzado. Ajá, ustedes echaron dulces. Exactamente, entonces, este, a estas tienen galletas, ¿te das cuenta? Ahí está aquí. Tienen una galleta, una galletilla, este, acá a estas le llamamos botoneta. Imagino que en otros lugares, imagino que tal vez igual se haba, porque se hagan botonetas acá. Los dulcitos, los chocolatillos y bombones. Bueno, así está conformada la sorpresa que están dando. Sí, de este, este tiene dos y es que a mí no tenía ni una de estas. Ah, es cierto. Mira, yo no tenía dos, mire. Así es lo que pasa, hay que ponerle una. Ajá. Ah, esto es acá. Bueno, pues, acá se llaman dulcitos de piña, por ejemplo, o hay unos que se llaman de uva. No sé en otros lugares, ¿cómo se llaman? Azuquita. Ah, pues, azuquita, pero de piña. Azuquita. O azuquita de uva, porque como estos vienen de uva, de piña, de naranja. De banano. Ajá, hasta de banano. Y todos dicen, una azuquita de banano o una azuquita de piña. Hasta chocolatillo le echamos. Sí, esta, acá tiene. Acá está haciendo que sí tiene chocolatillas y todo. También, va. Como ven, pues, una sorpresita para los niños que vayan acá a acompañar al cumpleaños de una personita especial. Es, eh, para los niños de mi hermana, porque esta es mi familia a la que se invita, y para los niños grandes, soy yo. Ah, por los niños. Hoy lo hicimos bastante. Pero Sandra no nos ha contado. Miren, también una bolsa de dulces. Lo que necesitamos es que nos cuentes, es que, ahora no queremos decir, o sea, tú lo querías decir. ¿Qué es lo que decimos? Bien. O esperamos. Pues, no sé, ah, bueno, que comenten los, que comenten los que ya están, como todos nuestros amigos, si quieren saber de quién es. ¿De quién va a hacer la fiestecita? Ah, o vamos con la duda, que comenten. Vale. Si vamos con los comentarios, dependiendo de cuántos comentarios hayan, pues, eh, los diremos. Sí, este, en este video nos vamos a decir para quién es la sorpresa. Dejen sus comentarios si quieren saber y en el próximo video sí vamos a decir para quién es. Entonces, ustedes así lo quieren, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a seguir aquí arreglando. Yo voy a terminar de inflar las vejillas azules porque ya inflamos las rojas. Sí. Entonces, ahí tenemos a la Anilita. Miren que ella está haciendo la otra parte de la decoración. Contanos, Dani, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, este, yo estoy decorando así como... Porque así cuando venga el cumpleañero o cumpleañera, pero más creo que es el cumpleañero, este, no va a haber solo la pared y así como que, ah, sino que se vea más bonito. Yo siento que está quedando bonito y pues estamos decorando con los colores de Spider-Man, ¿verdad? Entonces, aquí se pueden dar cuenta que pusimos este cosito aquí y pues así vamos a seguir haciéndolo y decorando a ver si les gusta a la personita del cumpleaños, o sea, el cumpleañero, vamos a decir. Y pues... No, yo no tenía. Sinceramente estamos haciendo como unas cortinas, ¿no? Ajá. Y entonces, esto es lo que sale un poquito más barato, pero también más bonito, ¿verdad? Porque yo creo que sí había cortinas, ¿verdad? De las que siempre compramos rojas y azules, y todavía habrán dos azules y una roja, pero ese no había. ¿No había? No, te acuerdas que fue su traje de esa carpetita que decíamos que le íbamos a un medio. Ajá. Ajá. Entonces, así es como la idea de la Daniela, la voy a poner arriba, algunas imágenes del Spider-Man, y luego aquí abajo voy a poner las cortinas. Y en medio de esas cortinas, ¿qué irán? En medio de eso. Uy, yo pensé que un niño tenía aquí a la par. Y ya vestido de Spider-Man. No, me asusté. Es que vean, aquí está la piñata, ¿ve? Si miran unos trastes chustos aquí en la fila, no es porque no los queramos lavar, es que acabamos de comer y la luz se fue, y no hay agua. Y no hay agua, ni luz. Estamos esperando que venga el agua para lavar los trastes, y dejar bien arregladito para cuando vengan las personas que van a venir, porque todavía tenemos que hacer algo más. Ay, esperamos de que la luz y el agua venga rápido. Bueno, el agua hay. ¿Qué hay agua? Agua hay. Lo que no hay, ¿qué es? Luz. Luz. Luz, va. Y lo que pasa es que por medio de, por acá, de la luz y el agua, porque como, este, acá el agua es potable, se saca de un pozo, pero por medio de una bomba, se va a conectar a la luz, y entonces como no hay luz, se puede sacar agua. Bueno, eso se podría sacar, ¿verdad? Estamos esperando un momento, y si no, vamos a tener que sacarlo acá, se va a convocar. Pero ya tiene dos horas de verse ir. Bueno, entonces vamos a esperar un poquito más, porque como estamos ocupados, pero si vamos a limpiar, porque incluso tenemos que limpiar todo acá, y lavar y todo. Entonces, si no viene rápido el agua, lo que vamos a hacer es sacar agua de pozo con cubeta, ¿verdad? Ajá. Como un plástico, pues, como se, como se ha hecho alto. ¿Y le quitamos una de estas? Esta bala, ajá. Y entonces, y mire, ya, 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 Danielita ya anda con su gorrito de espalma, ¿verdad? Sí, eso está moviéndola, Daniela ya está. La fuerza, dijo ella. No, y la verdad que está quedando muy bonito, porque ahí, sí, ahí, ella se lo está, digamos que, es mejor, es mejor eso, porque, ya está de que, ya está ahí, digamos, que están haciendo un esfuerzo, de poner los colores, de vino de espalma, y todo eso, esta supuestamente es una, ¿qué? Cortina. Cortina, para tapar los cubitos y todo de acá de la pared, ¿verdad? Ajá. Y un pa' que se vea ordenada también la casita, ¿verdad? Sí. Y ordenada a un cabazo, pero sí le está quedando muy bonito, la verdad, y la verdad, que ingeniedad es, ¿verdad? Porque también así, se hace algo natural, no solo se compra las cosas y ya está la sola pegada. Ajá. Así es que es un esfuerzo y la ingeniedad de las personas, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a pausar un rato el video para luego continuar. Miren nada más cómo va quedando aquí la adornación, la decoración. No hemos dicho para quién es. No han dicho para quién es. Es una sorpresa. Nosotros dijimos, perdón, que es una sorpresa. Nosotros dijimos, perdón, que es una sorpresa. Nosotros dijimos que en el primer video dijimos que comentaran, ¿verdad? De quién era, y dependiendo de si daban más o menos, íbamos a ver que Sandra iba a decir de quién era, ¿verdad? Sí, pues. En el próximo video. En el próximo video. Ah. Y es de a uno, o sea, que estamos de que comenten. Es extenso. Mucha. Es extenso y todo. Ajá, pero se enfocaron en los colores del hombre araña, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta? Está bonito. Y a veces todos los adornos están ahí. Sí. La sorpresa, gracias. Ajá. Miren todo lo que tienen preparado aquí, ¿verdad? Todo lo enfocaron en el hombre araña, miren. Lo que pasa es que el cumpleañero, el cumpleañero es fans del hombre araña, ¿verdad? Fans, fans del hombre araña. O sea, es como su ídolo y todo. Entonces, todo como un niño, hasta incluso, hasta uno de adulto, tiene un chupango. O sea, o alguien que le pregunta, ah, yo puedo hacer así o así, ¿verdad? Ajá. Y entonces, este, para la persona que va a hacer, él es su ídolo, es Batman, es, perdón, este, el hombre araña, ¿verdad? El hombre araña, ¿verdad? Pero ahorita estamos dando el suspenso, que comenten ahí nuestros amigos y que digan que quién más o menos es o que digan más o menos de quién va a ser, y el próximo videito vamos a sacarle dos. Ah, vaya, pues miren, por aquí están las otras vejigas. ¿Cómo va, Danielita? Ah, ahí, bueno, aquí, cuando estaban grabando, yo estaba haciendo esto de aquí, entonces puedes enfocar cómo quedó. Ah, bueno, entonces, este es como una cortinita, pero la verdad que sí. Sí, está quedando muy bonito, ¿verdad, Dani? Sí. ¿Realmente? Ya, ya, ya pusimos al hombre araña. Ajá, este es una cortinita de papel crepe, si no estoy mal. Entonces, qué bueno porque estamos en una mañana muy bonita, bastante calmada en cuanto a vientos. Ajá, esperemos de que siga así toda la mañana y pues. No, es que no se mueve porque yo abajo le puse también. Ah, sí puede, está remachado también. Sí. Aquí le puso acá, le puso acá, le puso acá, le puso acá, ¿verdad? Sí, igual aquí, fíjate, lo que yo le contaba yo, o sea, le decía a las patojas, ¿verdad? Que hay ingeniedad, ¿verdad? Que qué bueno, ¿verdad? Porque, fíjate que ya hay hechas, ¿verdad? Que solo rondillas y puestas, pero fíjate que aquí hay ingeniedad y que ya la vaguen y todo, ¿verdad? Es que bueno, ¿verdad? Porque te quema un punto el cerebro, ¿verdad? Que bueno. Están haciendo la ingeniedad de lo que han aprendido. Porque eso creo que lo aprenden. En el canal. En el canal, ah, cabalos. Cabalos. Aquí se van haciendo cosas diferentes. Exactamente, porque estás suelta, hemos hecho muchas cosas diferentes y que bueno, vamos, que estemos haciendo, ¿verdad? Y la verdad que lo solicito a las patojas por el hecho de eso, vamos. Bueno, pues entonces con esto nos despedimos aquí con la potra y la sandrita. Nos vemos en un próximo video, chicas. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.